Estamos con Misael Bustos, realizador de cine, director del documental Secreto a Voces, que cuenta sobre la problemática de la apropiación de bebés, del robo de bebés, a partir de un puñado de casos de personas que descubren que su historia no era tal cual como la conocían y empiezan a intentar rastrear su verdadera identidad y a su familia biológica. Bienvenido, Misael. ¿Qué tal, Misael? Perdón. ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, lo primero que queremos consultarte es cómo surgió esta inquietud, cómo llegaste a empezar a investigar esta problemática. Mirá, la verdad que no me surgió a mí y surgió de casualidad, porque estaba investigando y escribiendo otro proyecto y me crucé con una persona que iba a ser protagonista, o estábamos buscando protagonistas, y esta persona en realidad fue la que me introdujo en la temática porque hasta ese día para mí era una temática que no pasaba más de una noticia de un diario, como creo que suele suceder hasta el día de hoy. Y bueno, nada, hasta ese día me empezó a comentar que era apropiada y no me daba los números porque tenía, yo creía que aproximadamente tenía unos 60 años, y ahí me introdujo en el tema, en el tema de este terrible drama que nos ocupa hoy en este momento con la película. ¿No te daban los números de sí porque tenía 60 años y lo que más conocemos o lo que más difusión tiene son los casos de apropiación en el marco del plan sistemático de robo de bebé? Justamente, ella me hablaba y me linkeaba a los que, digo, uno al escuchar la palabra apropiado automáticamente nos linkea al terrorismo de Estado y a la lucha, increíble lucha que han tenido madres y abuelas buscando a sus nietos y hijos, ¿no es cierto? Entonces no me daba la edad con respecto a los hijos que hoy buscan abuelas y madres. Ahora nos vamos a meter más con el contenido y con estas historias, pero hay un número que arroja el documental que muestra, según relevamientos de las organizaciones que tratan la temática, que es impactante. Hablan de 3 millones de personas que están buscando su identidad o que podrían ser víctimas de la falsificación de su propia historia. Sí, en el documental hay un segmento que nosotros utilizamos imágenes de archivo, que es una nota que se hizo en TV Pública hace unos años, y en ella llegan a la cuenta una organización por las mismas cantidades de llamados que llegan diariamente a esa organización y sacan una cuenta de 3 millones de personas. La verdad que la cifra es horrorosa, hasta diría surrealista, y sinceramente digo, lo que pasa es que el Estado no tiene absolutamente nada como contraponerse a esa cifra porque no tiene estadísticas, no han hecho nunca estadísticas porque nunca abordó el tema. Así que por ahora esa es la cifra. Serán 2 millones, será un millón. Igual la cifra sigue siendo tremenda en realidad. Mencionaste al Estado que es una parte fundamental. Bueno, el Estado yo creo que la verdad que en esta problemática siempre ha estado acéfalo, es una problemática que viene de hace 80 años atrás hasta el día de hoy, hasta el día de hoy se compra un invento en MPP, hay un mercado, es el tercer mercado económico del mundo, venta de armas, drogas, tráfico de personas, para distintos fines. Y uno de los fines, obviamente, es el de una pareja cumplir su rol social y tener un bebé, ¿no es cierto? Sin fijarse lo que un bebé realmente necesita. Es al revés, el bebé necesita una familia, no una pareja a un bebé. Debería ser así. Algo que pone en primer plano el documental es esto que vos decías, que la apropiación para fines de adopción familiar, ahora vos lo pondrás en los términos adecuados si lo estoy diciendo mal, pero como que no está mal visto a nivel social, o no está tan mal visto, no está visto como el robo de una persona, como la sustracción de la identidad, sino como, en muchos casos, el rescate de esa criatura que tal vez proviene de una familia de bajos recursos. Sí, lo que pasa es que me parece que está todo visto desde un punto de vista de los adultos, no se toma desde el punto de vista realmente del bebé, qué va a pasar con ese bebé, ¿no? Digo, hoy un bebé que es apropiado sale por los canales adecuados con papeles lícitos de registros civiles, por ejemplo, y no se toma en cuenta que esa persona... Nosotros en la investigación, trabajamos con Diego Braude realmente con muchos casos, y la gente generalmente es una ficha que salta, salta cuando sos adulto y se les quiebra la vida. Enterarte hoy vos que sos apropiado y que te mintieron 35 años es un quiebre de la vida muy importante, creo que es el drama más importante que te puede llegar a pasar. ¿Cuáles son las patas de este mercado? No sé cómo lo mencionan, ¿no? De esta mafia que tienen por un lado las instituciones, imagino, el Estado, vos decías, las familias, la oferta, la demanda. Claro, yo creo que realmente el Estado tiene que ocuparse de los distintos estamentos que de alguna forma han estado o están involucrados en este asunto. Digo, hay un usufructo que hay dinero en el medio y tiene que existir un control, pero un control tremendo tiene que existir porque si están las organizaciones tirando esta cifra, realmente no es algo nimio, es algo muy fuerte que está pasando en la Argentina y pasa en todo el mundo. En realidad hay problemas de este tipo, digo, China, África, lugares de Asia, América Latina mismo, digo, no es algo que justamente pasa acá, en España es gravísimo lo que pasa con todos los bebés del franquismo, pero tiene que existir el control, el control de los hospitales, el control del registro público, el control de abogados, parteras, médicos, digo, esto no quiere decir obviamente que no lo hacen todos, por supuesto, pero hay un segmento mínimo que lo hace y que ese segmento mínimo provoca y provocó y va a seguir provocando porque esto no lo han detenido, una tragedia. Son cuatro los casos que se muestran en el documento. Son cuatro los casos, estuvimos trabajando, me parecía importante encontrar un arco que sintetice este problema y lo encontramos. Hay una familia que posteriormente a lo que le ocurrió en un hospital público acá se fueron a vivir a Suiza y el caso es de Norma y Pablo que vuelven a Argentina a tratar de encontrar, Pablo quiere tratar, creo que hasta el día de hoy, aunque él no esté acá, trata de encontrar a su hermano. Un activista que boga con otras personas sobre la identidad de origen que está parada en el Congreso hace un par de años, si no me equivoco, y también descubre que en su familia sus padres ginecólogos eran traficantes, lo vio durante toda su infancia, lo naturalizó sobre toda su infancia y después hay una locutora que empieza a investigar por las redes y descubre que fue vendida a nacer por un valor de un auto de cero kilómetro y una persona que busca por distintos lugares donde le han dado pistas en el interior de Argentina. Esta mujer que llega a la casa de una de las parteras que trabajaba en el hospital, donde había nacido, es muy fuerte esa escena, en la que la partera le dice, le termina diciendo algo así como no te hagas problemas y yo también tengo una hija adquirida de esa manera y somos muy felices. No, bueno, ese es el gran problema. Lo que pasa es que está todo invisibilizado y naturalizado. Yo creo que no existe el complejo del hecho de que una persona adquiere en sentido ilícito a un bebé y lo naturaliza como que está bien. Digo, eso está bien, el hecho está bien. Y la verdad que el hecho no está nada bien, es un ilícito. En realidad, escucho mucho decir la palabra adopción ilegal. La palabra adopción ilegal no existe. Hay solamente adopción. La adopción es legal. Digo, la adopción ilegal es tráfico. Es un delito. Es un delito. Lo que pasa es que el delito no está naturalizado. Las parejas... A mí me parece muy bien en términos de concientización un poco la película porque creo que el discurso que nos costó mucho, mucho porque hasta a nosotros nos costaba entender la problemática, me parece que está muy claro. Entonces ese discurso desnaturaliza cuestiones que tenemos que desnaturalizar. Como eso, está mal adquirir un bebé como si fuera una mercancía, digo. Está mal. No hay otra discusión, ¿no? Se te nota comprometido con la causa. Mirá, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el documental y me parece que si uno no se... Justamente, como decís vos, Leo, no se transforma en una causa. Digo, no conozco documentalista rico. Generalmente ponés dinero. Un poco, algo, lo que puedas. O tratás de conseguirlo. Pero me parece que si no te comprometés y no se transforma en tu causa, no podés seguir. Digo, un proceso de cinco o seis años no lo podés mantener. Claro. Es imposible. Y qué sensaciones te dejó esta realización. Te acercaste a cuatro historias que quedaron finalmente, pero también investigaste otras. ¿Con qué sensaciones quedaste? No, mira, las sensaciones, justamente lo que vengo recogiendo en las últimas semanas, que hay gente que... Mucha gente de la problemática le está gustando el material y están conformes con lo que se dice y cómo se presenta. Eso era uno de los puntos fundamentales, creo. El tema de que se aclare esto, básicamente. Entonces, esa es una de las principales satisfacciones. Y otra es que es tratar de que se vea lo máximo posible para que todos tomemos un poquito de conciencia de lo que pasa. Retomo o engancho con esto que venías comentando, lo que hablábamos antes de la cantidad de casos que son denunciados o de las consultas que reciben por día. Hay una escena en la película en la que una mujer, contanos vos, que trabaja recibiendo estos llamados y se muestra el momento en el que está justamente tomando registro de las consultas que llegan día a día. Es una cantidad importante. Claro, claro. Justamente. Era lo que comentábamos. Sí, sí. Ella pertenece a la organización Raíz Natal y es la que comenta y una de las que llegan a esta cifra, en realidad. Ella dice que no recibe menos de cinco llamados por día y los contabiliza durante todos los años que ha tenido esta organización y le da esa cifra. Es muy claro, digo, el por qué llega a esa cifra. No llega a esa cifra porque se le ocurre, digo, no es una cifra imaginada. Bueno, hagamos la venta, se estrena el jueves en el Cine Gomón. Jueves, estrenamos el jueves en el Cine Gomón, en emblemático Cine Gomón, hermoso. Así que bueno, nada, esperamos que vayan y que les guste el material. ¿Y qué le espera o qué esperás que le siga al documental por delante? No, la máxima difusión. Uno como documentalista creo que tampoco tenés unas expectativas tremendas. La verdad que no, porque hoy hay, más encima que hoy estamos en un momento de crisis en el cine argentino y por suerte existe el Inca que nos ayuda a producir, pero lamentablemente no nos ayuda ni a distribuir ni a hacer lanzamiento. Así que es como quedás en la mitad. Bueno, pero esto que comentabas antes de la repercusión que está teniendo entre las personas vinculadas a la problemática... Sí, 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 por supuesto. Las redes están teniendo mucha repercusión en el documental. También habla de un éxito esto, ¿no? Es buenísimo. Sí, la verdad que sí. Y los periodistas como vos, la verdad que han tenido muy buen eco el material. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, Leo. Gracias por estos minutos y mucha suerte con el documental. Muchas gracias.